El próximo miércoles habrá distintas manifestaciones en el país en protesta por el desabasto de medicamentos contra el cáncer. En Guadalajara será por la tarde. Luego de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmara que es mentira la falta de tratamientos y que es una intención casi golpista, el director de Nariz Roja en Jalisco, Alejandro Barbosa, anunció la movilización. La vida es prioritaria, la vida no es un tema político, la vida no es un algo que puedan estarse peleando con sus vaivenes de poder, con sus alucines que tienen de golpeteos y guerritas y demás. No, señor Gatell, ya ubíquese, póngase a trabajar, chingados. La gente se nos está muriendo. Lo invito a que venga a Jalisco para que nos diga lo mismo que Ferrer, que no estamos afiliados al Insabi, pero de Jalisco me lo llevo a Veracruz, luego me lo llevo a Puebla, luego me lo llevo a Tabasco y luego me lo llevo a Chiapas para que me diga exactamente lo mismo. Gente que sí está afiliada al Insabi, gente que es gobernada por quién y no tienen medicamento. Cito como ejemplo el caso de Querétaro, donde llegaron solo seis cajitas de medicamento. Una asociación civil entrega más que el gobierno federal, dijo. La manifestación en Guadalajara será el miércoles 30 a las 4 de la tarde. Ciudad de Guadalajara, la primera, ojo, es la primera, miércoles 4 de la tarde para NINFO de la Universidad de Guadalajara. Ahí va a ser la congregación y nos manifestamos caminando hasta la Glorieta de la Minerva. Pero advirtió que ahora ya no solo van a ir los afectados por falta de medicamentos oncológicos, sino que ya se están uniendo pacientes renales con VIH y diabetes, porque ya no solo es un grito de personas con cáncer, sino de otras áreas médicas que no están siendo atendidas. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.